¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí en Guajito Vlogs. Estamos en Fiesta en Wells. Un evento para celebrar la herencia hispana. ¿Quieren saber cómo se vive un evento aquí en las calles de Rino? ¡Acompáñenme! ¡Comenzamos! ¿Listo? A ver, va. ¡Vuelve! ¡Otra vez! Son... Tres pollos, una camisa. Espérame, espérame. ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Igual! ¡Igual! ¡Uno más! ¡Gracias! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Vamos! ¡Vamos a una foto! No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí estrenando en Juan 101.7. Está chula, ¿no? Está chula, está chula.